No te salve, yo voy de reina y madre He, mi misericordia, yo diría, yo llora He, esperanza nuestra, he, soy Dios de estar Pues a que llamamos, yo no me quedamos Oh, yo soy Dios de Eva, ya me sofriramos Yo, un pueblo llorando, pues en este barrio Oh, mi misericordia, yo llorando, pues en este barrio Ya, abogada nuestra, yo quiero a nosotros He, yo es con tus ojos, rey de recorciosa De rayo y de fuego, cómete de cierro Oh, mi misericordia, yo llorando, pues en este barrio Oh, mi misericordia, yo llorando, pues en este barrio Yo, mi misericordia, yo llorando, pues en este barrio Yo, mi misericordia, yo llorando, pues en este barrio Usted es con nuestros barrio Que sigo a esta tarde Oh, mi misericordia Oh, mi misericordia, yo lloro ¡ Bluetooth para poder月 En la ley nube el soleste, Dios de esta reteña, para la viola de la niña, que hay sobredada. Llevanos al cielo, llevan vuestros compañeros, no nos desampares de milagrosa, que el cielo reina, que la tierra rosa, que la buena herida, gracia y consejera. Oh, se me da gracia, que gracia y madre da, gracia le damos la madre María. Yo soy como la cunera, igual que el mágico crea. Yo soy como la cunera, igual que el mágico crea. Yo soy como la cunera, igual que el mágico crea. Yo soy como la cunera, igual que el mágico crea. Yo soy como la cunera, igual que el mágico crea.